Solo te veo en sueño, por eso no quiero que se haga de día Me desperté imaginando que en mi cama te tenía Tú eras mi loca y yo eras tu loco Y de esa locura ya queda poco Solamente quedan tus fotos Y los pedazos de este corazón roto Tú eras mi loca y yo eras tu loco Y de esa locura ya queda poco Solamente quedan las fotos Y los pedazos de este corazón roto Me cansé de buscar y no recibir De tanto disparar y velar todo por ti Y que tú no dieras nada por mí Cuánto tiempo ha pasado Y todavía no he olvidado Tomamos caminos separados Pero yo nunca te borré Me enseñaste a comerte A besarte pero no olvidarte ¿Cómo terminamos así? Tú vas a estar lejos de mí Tú eras mi loca y yo eras tu loco Y de esa locura ya queda poco Solamente quedan las fotos Y los pedazos de este corazón roto Y los pedazos de este corazón roto Y comprendí que nada en esta vida es eterno Y me subiste al cielo y me le enterraste el infierno Quizá en la noche frío Intenta parecerse Intenta parecerse pero solo me intento Intenta parecerse pero solo me intento A quien quieres engañar Tú sabes bien que no te besa igual Oh, 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 oh Manuel Turizo Manuel Turizo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Contigo todo era feliz ¿Dónde quedó esos días? Ahora me drogo por olvidarte Y en la mano no debía Dime qué será de mí Y no me encuentro todavía Quiero saber más de ti Esta mierda se murió No solo dependía de mí Destrozaste el corazón Mucho fallo aprendí Por olvidar el dolor Este es el amor que sentimos Tú eras prohibida, baby Y tú eras ajena Tratado en tu piel No me olvido de esa cadera Yo hoy quiero borrarte Arrancarte de mi vena Con la venga voy a parro Volvidear toda la pena La Yamaha en el garaje Y la Jordan en mi cuarto De que pregunten cómo estoy Detrás de esa mierda Ya estoy harto Muchos hablan de mí Y no se han puesto en mis zapatos No miré esta vida, baby Sin cumplir el pacto ¡Suscríbete al canal!